Hermana, me estoy preparando Yo sé que por poco no me da el tiempo para el casting Pero tenía mucho nervio de hacerlo, la verdad Pero ya que estamos en esto En lo que me preparo para que me vean Muy, muy guapa Pues nada, hija Oye, hermana, gracias Gracias por el mail que me mandaste Diciéndome que podía todavía enviarte mi casting Te lo agradezco mucho, de verdad Georgette, Jorgito, te lo juro Ustedes han sido mi compañía durante varios, varios, varios meses de enfermedad Yo creo que hace más de un año que sigo el canal Y soy feliz de verlos Los espero cada tarde Y la verdad son una gran compañía Yo soy Alex Bipolar Y soy bipolar, de verdad Me pongo loco de repente Ocurre que Que esta enfermedad de la bipolaridad A veces te da energía y otras veces No, te la quita desafortunadamente Y permanezco por días, semanas o meses Sin poder salir de mi casa Acompañado por la televisión Y bueno, en una de esas tantas, tantas, tantas semanas Encontré en YouTube El canal de Jorgito Carvajal Mejor dicho, fue productora 69 Y luego lo dijo Jorgito Carvajal Y ocurre que Que los empecé a escuchar Estaba todavía Tres conductores atrás Y la verdad Y la verdad me gustaba mucho Como daba las noticias Porque hablaban de cosas Que los otros programas no hablan Y la verdad eso Se agradece mucho ¿Por qué? Pues porque En la tele Escuchas a A Patti Que me encanta ver A Patti Chapoy Y La sigo Porque me gusta mucho Ese programa Lástima de la gorda esa Que está ahí Que no soporto Y Pedrito cada vez Que va degenerando más ¿Verdad? Me gustaba el elenco original Pero bueno Han pasado 23 años En ese programa Y ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta verlo Pero yo ya lo veo en YouTube Ya lo veo A las 10 de la noche Lo veo muy bien editado Y o sea que no lo veo Con nada de publicidad Y en 51 minutos Reviso todo el programa A quien veía Era A Gusano Amor Fue infame Como le dice Larguendera Que es terrorífica Larguendera de verdad Me encanta Es un valiente Le aplaudo Dice cantidad De cosas Que jamás Nadie hablaría No sé Cómo es que se mete Y sabe de todo eso Tiene orejas Por todos lados Ha hecho temblar Hasta el mismísimo Ventaneando O sea Me impresiona Cómo es que Un chiquillo Con una cámara Se puede convertir En una amenaza Para una televisora Cómo es que Con todo Todo Lo que tienen No pueden competir Contra él No se pueden Deshacer de él Yo la verdad Es que cuando le cerraron El canal Que lo veo Y padecí mucho Me dio mucha pena Que lo hayan cerrado Con qué fuerza Con qué fuerza Se levanta Y lo vuelve a hacer Y lo cerraron Según ellos No sabían De la existencia De ese chamaco ¿No? Pero qué casualidad Que él dijo Es que me cerraron Porque dije Esto Y al otro día Lo dicen En el programa O sea Más quemados No pudieron estar Y también Enventaneando Me impacta Que no te den crédito Jorge Yo respeto Y admiro Profundamente Tu trabajo Porque eres Un valiente Porque dices Las cosas Como son Porque yo te escucho Te veo Y te sigo Con gran admiración Por tu ética Porque para ti Lo blanco es blanco Y lo negro es negro Y no hay medias tintas Será porque yo soy igual ¿No? Y para mí Amistad es amistad Y cuando la gorda Te traiciona Es traición Ya sabemos De cuál gorda hablo De la que no debemos Mencionar el nombre Porque no le queremos Dar rating Que ya su abogado Hablo para amenazarte Mejor que la gorda Pague a los chichifos Antes de De andar pagando Abogados Que no creo Que ni lo haya pagado Porque esa gorda Ni en defensa propia Dispara Pero bueno En fin Esa gorda Que está fuera De nuestro alcance La diferencia Con la gorda Es A mí me gustaba Como decía las cosas Porque yo creía Que decía la verdad Pero cuando alguien miente Cae de mi gracia En ese momento Porque yo no entiendo Cómo es Que podemos ver Programas de televisión Y seguir gente Que nos da noticias Sea en programas De espectáculos Que es lo que a mí me gusta O las noticias Que escucha el resto De la población Y que nos estén mintiendo Yo veo las noticias Porque creo Que es verdad Pero si me están mintiendo No tengo por qué Volver a verlos Es la diferencia Yo cuando veo A Carmen Aristegui Que es a quien Escucho en la mañana En 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 el programa De radio Que es una valiente Bueno Se nota que para mí Los valientes Tienen un lugar En esta vida Y Carmen Aristegui Que bárbara La Casa Blanca Le salió muy cara Pero nadie Como ella Para ponerse los pantalones Y luchar contra el sistema Como Kate del Castillo Otra valiente No soporto Que digan Que cómo se atrevió A ir a entrevistar Al Chapo Por Dios Cómo se atreven A decir eso Bravo Kate Bravo que fuiste Bravo que hiciste Lo que lograste Y después tuviste En Netflix Tus tres capítulos Que Tres Si creo que son tres Que los vi Cuatro veces cada uno De los tres capítulos Cuatro veces cada uno Porque Me encantó Escuchar tu relato Eres una valiente ¿Quién se atreve A meter a la A la boca del lobo De esa manera Solo que Del Castillo Un domingo Fui a comer con mis papás Estábamos en el centro Veracruz ¿No? Eh Y veníamos bajando Y conocen Los que conocen Aquí en la Ciudad de México El centro Veracruzano Está el Teatro Rafael Solana Ahí mismo Donde Había una obra Con el Loquito Valdés Que también Respeto y admiro Junto con el señor López Tartos Que también estaban Pero bueno Íbamos saliendo E iba llegando El señor Eric del Castillo Con su esposa A la obra Yo creo que iban a A hacer una función especial O algo así La verdad es que no sé Me los topo De frente Cuando justo estaba Todo el relajo De Kate del Castillo Y que no podía venir A México Y que la perseguía Hacienda Y que la perseguía Gobernación Y que el FBI Llegó a su casa Y que rodeaba también La casa del señor Eric del Castillo Y en el teatro Persiguiéndolo Terrible Terrible lo que le pasó A esa familia De verdad Y solo por el sistema Que tenemos Que es una vergüenza Pero bueno Ese es otro tema Y que le digo Señor del Castillo Perdón por interrumpirlo Doña Kate Perdón Pero tengo que felicitarlos Que familia tienen ustedes Admirable Admirable es Kate En lo que ha hecho No nada más Sin irse a abrir paso Allá donde Donde Los latinos Nos toman como sirvientas Creadas Que llegamos a A servir a esos desgraciados Y no nos toman en cuenta A sembrar Y a cosecharles Frutas y verduras De primer nivel De las que ni siquiera Logramos comer nosotros O sea Ese también es otro tema De méndigos gringos Yo le dije Señor del Castillo Disculpe que lo Lo aborde de esta manera Pero Lo tengo que felicitar Felicitar la hija Que tiene La otra hija Que tiene Y la familia Que formaron Y la fortaleza Que tienen En un momento Tan difícil Como estos Bueno Acabé despidiéndome De ellos Como si los conocía De toda la vida Que en realidad Parece que si los conocemos De toda la vida Los artistas Yo me siento muy extraño Cuando Veo un programa Y Y aparece Una historia De X o Y O cuando se muere Por ejemplo José José Es como si se muriera Alguien de mi familia De verdad Es espectacular Que yo lo sigo Desde toda la vida Y me sé su vida Y obra Pero me gusta saber Las cosas Como las dices tú Jorgito La verdad No cuando lo envuelven Y lo manipulan Eso no me gusta Hoy es diferente Con las benditas Redes sociales Como le dice Nuestro señor Presidente A quien aplaudo Porque es otro valiente Y entonces Ocurre que 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 te decía O sea En buena onda En buen plan Se me fue Se me fue De que te estaba Hablando Pero Ah del señor Presidente Pero bueno Ya No sé De que hablaba Pero Te cuento Que Netflix YouTube Y los canales De televisión Son lo máximo Para mi Lo máximo Como te digo Que soy bipolar Les cuento Les cuento a todos Ustedes Soy bipolar Bipolar Si 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 Estoy enfermo Psiquiátrico Si si A lo mejor Aquí creen Que estoy en el hospital Psiquiátrico No estoy en el baño De mi casa Pero en un descuido Me encierra Ocurre que Que un bipolar Es aquel Que tiene Un problema De manía Y depresión Que daban De esta manera Ah pues Entre nuestra familia Del espectáculo Mi querido Ari Tels No Por ejemplo Pero él es Maníaco depresivo Tipo 1 Que es más La manía Que la depresión Y yo Soy Maníaco depresivo Tipo 2 Que es más Depresión Que manía Me permiten Gracias Y entonces Ocurre Que Que mi querido Ari Tels Lo fui a ver Al teatro No acabó Estrellando Un Mercedes Benz Que se le ocurrió Que él Porque no tenía Uno En el que se fue A Cancún Se la pasó Apostando En un casino Y acabó Casado Bueno Eso es un bipolar Tipo 1 La manía No dan crédito De lo que ocurre Hasta que no Acaban En el hospital En la cárcel O en el panteón Y los bipolares Tipo 2 Como yo Podemos acabar En la cárcel Afortunadamente no En el hospital Si con todos los intentos De suicidio Que se tienen Yo nunca lo he intentado Porque Siempre me ha dado miedo Quedar peor de lo que estoy O en la tumba Porque a muchos Si lo logran Y hay muchos Bipolares Depresivos O sea Bipolar tipo 2 Que acaban Tres metros Bajo tierra Y entonces Bueno Les decía Que mi gran compañía Es Pues La televisión Y acabo de ver Acaban de estrenar La serie De The Crown Ay perdón El don El don le pegué A la cámara Es que Soy Bipolar Perdón Entonces les decía Que Vi La serie Y bueno Claro que ya había visto La serie La 1 La temporada 1 La 2 Y ahora la 3 Aplaudo La 1 y la 2 La 3 Está para dormirse Se salva La mitad De los capítulos Doña Reina Como le dices Jorgito Ay mi Doña Reina Divina ella Me encantó El otro día Que estaban ustedes Hablando Que hay 10 espantos En Buckingham Palace Bueno Dijiste en Kensington Palace Pero no importa En Buckingham Palace Porque en Kensington Vivía Lady Diana Y en Buckingham Vive Doña Reina Como bien le dices Me encanta Que le digas Doña Reina Entonces Doña Reina Que oye espíritus Y que llevó al chamán O no sé Al brujo O vino aquí a Catemaco Por alguien No 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 entendí bien De donde sacó Al hombre este Y que va Y que dices Que oímos espíritus Oímos voces Se mueven las cosas Y entonces Me encantó Que preguntaba Oye Le dije Un disculpe Doña Reina ¿Ha muerto Recientemente Alguien En la familia Y no Bueno no recientemente Hace unos años Pero de manera violenta 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 Y que iba Con su mucama Oye hija Que se murió Alguien violentamente Aquí en la familia No se nos llamamos Tan bien Tan bonito Somos una familia Tan armoniosa Y entonces Dice Segura Doña Reina Porque aquí Se siente El espíritu De una mujer Que sufrió Ay oiga Oye tú Habrá sufrido Alguien recientemente Porque bueno En esta familia Se han matado unos a otros Por generaciones ¿Verdad? Pero no le decía Recientemente Ay hija Que me estoy acordando Que la herida Ayana No se mató Hace poco No Doña Reina Ya hace 20 años Ya 20 años Que no la tenemos Entre nosotros Yo decía De verdad Corjito Parecía Que tú te estuvieras Allí en Buckingham Palace Hablando con la reina Don Doña Reina Como le dices Oiga Doña Reina ¿Y esa ley de Dayana Murió violentamente? Ay pues Imagínese La pobre Iba en un coche Con su novio Y se mató No Doña Reina No se mató La mataron Y no la mataron En general Y a lo lejos La mandó matar La corona The Crown The Crown Ojalá que lo digan También eso en la serie The Crown La mandó matar Porque no iban a aceptar No el divorcio Porque eso Desde Eduardo VIII Ya estábamos acostumbrados No el divorcio Lo que no iban a permitir Era Que alguien Que sería La futura Madre del rey de Inglaterra Se casara con un árabe Porque él El pretendiente De la herida Ayana En ese momento Que también lo mataron Era Dodi Al-Fayet Hijo de Mohamed Al-Fayet Propietario De los Harrods Haga de cuenta usted Palacio Pero diez veces más Nice Megatiendas De las número uno En el mundo Haga cuenta Como Palacio De los Palacios Pero en 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 más grande No nada más físicamente Sino De categoría Y sobre todo Con tradición Ya ves que en esos países La tradición Es la tradición Y entonces Bueno Mohamed Al-Fayet Que es Él es árabe Es de origen egipcio Pero Ha vivido toda su vida Y ha hecho su gran fortuna En Inglaterra Y patrocina muchas De las carreras De Y eventos Ecuestres De los De la reina de Inglaterra Y la familia real O sea Del mismísimo Exesposo De Lady Diana Del príncipe Carlos Y de que jugaba Y de que jugaba Apolo Hoy jugaban Apolo Sus hijos Y Y también Y también De Eventos de la realeza Para él Congraciarse Lo que no sabía Es que a la reina No le gustan Los árabes No le gustan Los de piel oscura No le gustan Los que no son De sangre inglesa Hájame usted el favor Pero su dinerito Bienvenido ¿Verdad? Eso sí ¿Qué problema tiene La doña reina? Bienvenido el dinerito Y que nos pague de todo Pero Imagínense Después de tantos años Y todo lo que ha hecho En Inglaterra Inglaterra como país El Reino Unido Le ha Negado Una y otra vez Año tras año La nacionalidad Mohamed Al-Fayed Sigue siendo árabe Y sigue siendo egipcio Porque no lo puede Borrar de su pasado De su origen Y ese pasado Jamás le permitirá Ser inglés Bueno Pues el hijo de él De este multi-multi-multimillonario Era el novio De Lady Diana Y resulta Que estaban De crucero En el Mediterráneo Fue donde Los perseguía La prensa Y Lady Diana Les dijo Van a recibir Una gran sorpresa De mi parte Muy pronto Dice La historia Que estaba embarazada A mí no me consta Pero Digamos que sí Hijas Que estaba embarazada Dicen Que en el crucero Habían Atracado Si se dice Estacionaron su barco En Mónaco En el palacio En el principado De De Albertina Perdón Bueno pero esta es sobre la historia Entonces Betina Ay no bueno bueno Ahorita luego les cuento de Betina Pero Betina es el hijo De Grace Kelly Grace Kelly La mega estrella americana Que se casó con Rainer de Mónaco Bueno Entonces Es pasaron Por Mónaco Como buenos multimillonarios En su super 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 yate Y entonces Ocurre Que Van a Ripoll Una mega joyería De multimillonarios Bueno Es que en Mónaco No hay joyerías Para gatas Solo para multimillonarios Las gatas Vemos desde lejos Nada más O en la televisión Y entonces Ocurre Que Le gusta un anillo De la colección Ditmo Que Bárbara Jorjito Se me acabó la batería Con eso Que no sé Ni cómo funciona Bien esta cámara Apenas Como cual Gata En celo Fui a Bien salí A buscar una cámara Al buen fin Que fuera barata Por supuesto Que sirviera Eso creo Y que me Pudiera Funcionar Para hacer videos Estoy aprendiendo Está divertido Oye Pero antes de que se cortara esto Estábamos En que Ditmo Agui Ditmo Agui Era la colección De joyas Que Dodi Al Fayette El novio De Lady Dayana Y la mismísima Princesa Habían seleccionado En Mónaco En el Principado de Albertina Y Betina Ni sus luces No Betina no tiene nada que ver En esto Tampoco Tampoco me la culpen No En serio Entonces Pasan a esa joyería Seleccionan la pieza Que es un Tremendo Diamantazo Y Piden que Por favor Se lo pongan A la medida Justa Y que lo manden A París A Place Vandone A la sucursal De la joyería Que está Frente al Ritz Porque el Ritz Carton de París En Place Vandone Es De Mohamed Al Fayette O sea De papá De Dodi Al Fayette Del Novio Último novio De la princesa Diana Y de ahí Continúan Continúan Su Travesía De amor Mucho amor Porque estaban Muy felices Y Y nada Pues al final El día Treinta y uno Llegan a A París Ya se acaban Las vacaciones De verano Le quedan unos días A Diana Antes de comenzar Sus compromisos Profesionales Y entonces Llama a sus hijos Para decirle Que esté en París Que el otro día Se irá a Londres Donde los encontrará Para pasar El El fin de semana Bueno era domingo Entonces Para que se encontraran Los últimos días De vacaciones Antes de que regresaran A Eton Que Eton Es el internado Donde estudian Todos los ricos Nobles Aristócratas Y la Y los Príncipes Ingleses Aunque también Hay la familia De Arabia Saudita Y a Dubai Y todos ellos También mandan A sus herederos Estudiar a Inglaterra Pero es Es otra historia Y entonces Resulta Que están felices En el Ritz-Carlton En La La suite Imperial Por supuesto Y Y entonces Llega el anillo De la joyería Porque Doddy manda Pedir Con uno de sus Guardaespaldas Que lo recoja Toda atraviesa Plas Bandón Y regresa al Ritz Y entonces Lo lleva con él Pero Diana No sabe Que lo lleva con él Porque esa noche Le quiere proponer Matrimonio Se dice A mí no me consta Que Lady Diane Estaba embarazada De Doddy al Fayette Y por supuesto La corona No iba a permitir Todo es por The Crown The Crown La corona No iba a permitir Que El Futuro Rey De Inglaterra Heredero De Carlos Que hoy es Príncipe de Gales Y que En su momento Cuando él sea rey Su hijo Guillermo William Será príncipe de Gales Y entonces Lo lleva con él Y deciden Que van a salir Del Ritz Y se van a ir Al departamento De Doddy al Fayette Que está muy cerca Del arco del triunfo Pero La prensa Está A todo lo que da En la puerta Del hotel Todo el mundo Sabe que La princesa Diana Ya llegó a París La están persiguiendo Pero por supuesto Que a Diana Le gustaba eso Sobre todo Porque Usaba a la prensa A su antojo Yo amaba Lady Diana No crean que estoy hablando Ni como dices Jorjito echándole sus frijones No, no, no Pero También hay que aclarar Cómo era Mi comadre Por algo Doña Reina Se la quería cargar Y se la cargó Entonces Pues nada Que Un poquito de luz Entonces Hace Doddy al Fayette Que se sentía James Bond Hace un Movimiento Genial Le dice a Sus guardaespaldas Que su gran idea Será Salir Salir De Del Ritz Por la puerta De atrás Que al fin Que toda la prensa Está al frente Que nadie Se va a dar cuenta Y que se irán Por ahí Pero antes Pondrán un Autoseñuelo ¿Quién habla? Cancelarlo Pero antes Pondrán un Autoseñuelo Para Despistar a la prensa No, no Si Doddy Y James Bond Eran uno mismo ¿No? Y entonces Pues nada Resulta que Sale Por la puerta Principal La doble De Lady Diana Con el Doble De Doddy Al Fayette La prensa Se vuelve loca Les toman Fotos Como Como si fuera Lo último Que iban a hacer Y efectivamente Iba a ser Fue lo último Que hicieron Y entonces Persiguen Al Autoseñuelo Pero el otro Mercedes No, aquí Por los Mercedes El otro Mercedes Sale por la puerta De atrás Al mismo tiempo Entonces La gran mayoría De la prensa Estaba al frente Del Ritz En Plaza Vandón Y la otra parte Estaba en la calle De atrás Pero mínima Mínima De cantidad De paparazzis Y Pero claro Pues ahí tienen Wookie talks De teléfonos Para decir Está por allá Está por acá Está saliendo No, no, no Está saliendo Cuidado Cuidado Si sale No es Y entonces Dice No, está saliendo Por aquí atrás Y entonces Sale toda velocidad Todo el mundo Conoce las fotografías Que El Hotel Ritz Se Fotos en movimiento Las cámaras De seguridad Van tomando Como salen De la habitación Llegan Al hall Toman El ascensor Bajan Y salen Del hotel Hay una película Buenísima Francesa Que habla De todo esto Y hace toda Una investigación Real O sea Investigación No de película Real De De los últimos Días De 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 Diana Hay otra película Que es Americana Creo que Blanchet O una de ellas Lo hace Que por cierto Está horriblemente Caracterizada Y también es interesante Pero en la francesa Hablan mucho más Y es Súper Aleccionador Porque Realmente nos presentan Una versión Que jamás nos imaginamos Y ahí dice La reina Mandó matar A Lady Diana A través del M15 Que creo que el M15 Es como Se apagó mi iluminación El M15 Creo que es algo así Como Como el servicio secreto Y también es con Scotland Yard Y todo Todo el mundo Sabía que se iban a cargar A Diana Menos Nosotros De verdad Y entonces Pero no decían ¿Cuándo? Esto fue en 1997 Y su divorcio fue Un año atrás Dejaron pasar El tiempo suficiente Para poder divorciarse Soy nuevo en esto Y no sé En qué momento Graba Y en qué momento No graba Esperemos Estar grabando Correctamente El video Bueno pues Les contaba ya Que hay un par De películas Súper interesantes Sobre La muerte De Lady Diana Mejor dicho Sobre el asesinato De Lady Diana Y Dottie Al Fayette Una es francesa Se la súper recomiendo Porque en esa película Si cuentan cosas Que normalmente En la americana Está censurada La americana Los últimos días De Diana En realidad Está muy light Pero tiene cosas Súper lindas E interesantes Porque Esta película Cuenta lo que pasó Atrás Que nadie De nosotros vio Y Lo une Con todo lo que Nosotros sí vimos Desde las persecuciones Los paparazzis Las persecuciones En las lanchas En las motos En los coches La princesa Subiendo y bajando De aviones La muerte De De Gianni Versace En la otra también Porque es lo que Históricamente Está ocurriendo Ella fue A la misa Por la muerte Por el asesinato De De Gianni Versace Y con su Gran amigo Elton John Quien diría Que Pues Muy poco tiempo Después Pues elton John Cantaría Rosa de Inglaterra A su querida amiga Cuando La Cuando El accidente Pero en realidad La mataron Eso de Es porque Realmente No sabemos Aun cuando Imagínense Mohamed Das Fayet Que es un hombre Sumamente poderoso Y rico Ha hecho la investigación Y él participa En una de las películas En la francesa Con toda la información Que se tiene Aparece ahí Luego hay otro libro De Pilar Urbano No, no es de Pilar Urbano De Pilar Urbano Hay otro De la reina de España Del rey de España Pero hay uno De De Pilar Eire Española También Buenísimo Que habla Yo creo que Se ha tenido dos años De la No de la muerte Del asesinato De la herida de Diana Ya lo habla así Directamente El asesinato De la herida de Diana Y Nos cuenta Cómo es que Cuando vimos Cómo Llegó En la carroza Cubierta De Bueno en este Carroza Tirada por caballos Cubierta por el Estandarte De la familia Real A la valla De Westminster En realidad Iba vacía Iba vacía Se había rumorado Que iba vacía Pero ya ella Confirma Porque Llegó De Diana En realidad No está enterrada Donde dicen Que está enterrada No Ella Está enterrada Junto a su papá El conde Spencer Que era su papá Vivían en Althro Que es la casa Del conde Cuando Del correspondiente Conde Actual Así como la reina Inglaterra Su heredero Es Carlos Del conde Spencer Su heredero Fue También se llama Carlos Pero hermano Menor De Lady Diana De los cuatro hijos El último El único varón Las hijas Como la japonesa Por ejemplo Masako Que solo dio La actual Esa Emperatriz Masako Que tuvo A su pequeña Aiko Pues Aiko Vale Menos que el cero Porque En la casa Imperial japonesa En el imperio Del crisantemo Las mujeres No valen Sino solo Para reproducirse O sea Para ser La madre Del futuro emperador Entonces Ella al casarse Con el príncipe Naruito Pues su única Tarea Era tener Un hombre Como heredero Y tiene una mujer Y viene una gran Historia de depresión Y cosas muy terribles Que le pasaron a la pobre Pero hoy Es la emperatriz Consorte De Japón En Inglaterra No es así En Inglaterra Es el hijo O hija mayor Del rey Por eso Hay reina En este momento Porque Jorge VI Tuvo dos hijas Isabel Que es la reina actual Y Margarita Que fue como el diablo Como el diablo De verdad Hay una película En el canal Cosmopolitan Buenísima De Margarita Que cosa En The Crown Aparece un poco Pero no No tanto Como fue terrible Esa mujer Que me encantaba La frivolidad En la que vivía Y como No hay cosa peor Que los ingleses Que los ingleses No soportan Que ver Vivir En esa frivolidad A la A la casa real Y bueno Margarita Ahí si fue De terror Bueno Y termino ya Entonces Pilar Eire Nos cuenta En ese libro Como es que Haciendo la investigación Resulta Ella también dice En su libro Que Diana Estaba embarazada Y ahí nos cuenta Como es que E Entierran a Lady Diana Un poco antes De los Exequias Reales De las verdaderas Exequias Porque llega El cuerpo A Inglaterra Llega de París El príncipe Carlos Va por él a París Y llega a Londres Y en Londres Llega al palacio Y en palacio Lo que hacen es Sacarla Y dejarlo vacío Y todas las guardias Que le hicieron Y la gente que pasó Y las condolencias Y los libros que escribieron De condolencias En la entrada Y todo Era para una Caja vacía O sea No había nadie De ahí se la llevan A cerca De Altrop House Que es la casa De los Spencer Del Conde Spencer Y Cerca de ahí Hay un pueblito Una iglesia Y en esa iglesia Un panteón Y en ese panteón Se han Enterrado Los últimos Dieciséis Condes Spencer Entonces el papá Pues ahí Ahí fue Con su Segunda esposa Porque la primera esposa Que es la mamá De Lady Diana La madre Se divorcia Se vuelve católica Y abandona Al hombre Bueno Se divorcia después En realidad Abandona al hombre Se va con el amante Que es católico Ella se cambia de religión Y después pide a sus hijos Pero él Le pone un juicio Tan terrible Por abandono Y como Es un hombre muy poderoso Era Ya murió Un hombre muy poderoso Pues no le vuelve a dejar A sus hijos nunca ¿Verdad? Entonces la mujer Sufre terriblemente Pero pues todo lo hizo Por amor Porque fue en busca De la muerte Y entonces El condes Spencer O sea el papá De Lady Diana Se casa en Segundas nocticas Con Rain Y Rain Que era como El dignísimo Diablo Le hizo ver su suerte A los hijos Del condes Spencer A las niñas Y al niño Y entre ellos Pues a Lady Diana Y además Entre los nobles Y aristócrates Europeos Y en este caso Los ingleses Pues no acostumbran mucho Con vivir con sus hijos O sea que Pues la pasan Un poco feíto ¿Verdad? Porque Pues los niños van Nacen Y van del hospital A la nursery O sea que es Como la La habitación O las habitaciones De los niños Dentro de los palacios Y ahí las nanis Las Nanas Los cuidan Y las Y las